Las Bartolinas Issa, el día de hoy, las Bartolinas Issa han pedido garantías para Lidia Patia, donde están dando todo su respaldo para precautelar la seguridad frente a las agresiones al cual pueda ser sujeto por grupos de la derecha, por este grupo puede Armin Yuta, quienes hoy pretenden puede amedrentar a Lidia Patia todo por haber denunciado a los golpistas. La verdad es lamentable la actitud, pero han dicho claramente que se va a presentar denuncia contra estos agresores. Ojalá se pueda denunciar, hay videos donde se le puede reconocer quiénes son estas mujeres, quiénes son esta gente que la verdad que le hacen mucho daño al pueblo boliviano y que deberían estar tras las rejas. La verdad que esto es un grupo muy bien organizado que consideramos tiene que hacerse la investigación. También mencionó Lidia Patia agradecido el apoyo de las organizaciones sociales ante la agresión que viene pasando. La verdad que Lidia Patia mencionó también que Yanine Áñez tiene que declarar, tiene que declarar por todo lo que hubo durante el golpe de Estado. Lo vamos a escuchar, pasaje después de la intervención de la ex-diputada Lidia Patia. Los huérfanos, a ellos estoy defendiendo, por eso ellos tienen que reflexionar a estas hermanas, que no estén metidas así con la derecha. Doña Lidia, ¿la fiscalía va a tomar declaración a la señora Yanine Áñez por el masacre de Sacavitícata? ¿Qué espera usted? Así tiene que declarar, porque ella ha firmado el decreto para, ese decreto que ha matado a nuestros hermanos y hermanas, tiene que ir a declarar, nosotros siempre estamos esperando, las hermanas, los viudas, las víctimas están esperando. Nosotros esperamos con lo que, las verdades, que no haya también mentiras, eso no es bueno, que se mientan, tiene que ser las verdades. ¿No debe guardar silencio? Tiene que declarar, las mujeres no somos mentirosos, tiene que declarar, ella también es mujer, tiene que declarar. Doña Lidia, ¿qué opinas al respecto? Hasta ahora no tengo noticias bien, pero he visto en las redes sociales que se ha escapado. Pero eso también es incumplimiento de deberes, caería a los fiscales, porque desde marzo 2020 hasta el momento no han actuado, no han puesto empeño en su búsqueda del Calimán. ¿Los fiscales o la policía tienen que asumir la responsabilidad? Así es, ellos hacen las investigaciones, donde su paradero, todo, se tenían que saber. ¿Pero quién debe asumir la responsabilidad, señora? Los fiscales, los fiscales, Ministerio Público, pues está la denuncia en ahí. La policía, porque había custodios de la policía. ¿Se ha solicitado custodio ante la Fiscalía para resguardar a Calimán? No sé, no le puedo. ¿Pero ustedes la demandan después, en el caso 2? Nosotros no podemos, nosotros le hemos planteado nuestras denuncias de los hechos que ha ocurrido en 2019, en noviembre. Eso es lo que pedimos, que se haga justicia. Él ha pedido, tenían que convocar pues para que venga a declarar a Calimán. Expresar nuestro respaldo y apoyo contundente, sotundo y leal a nuestro líder nato e indiscutible presidente del MASI-PSP, Evo Morales Aima, quien seguirá guiando con su experiencia sindical a las organizaciones matrices a nivel departamental nacional e internacional. Dos, expresamos nuestro firme y contundente respaldo al hermano presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente David Choquebanca, a las políticas públicas por la reactivación económica, lucha frontal contra la pandemia, adquisición de vacunas por las buenas relaciones diplomáticas que se tiene con otros países hermanos. Tres, ratificamos que la Alianza de Organizaciones de Mujeres promueve la defensa y consolidación de los derechos humanos fundamentales constitucionales de las mujeres. Cuatro, reconocemos a todas aquellas mujeres herederas de la Bartolina Cis, Juana Azurduy, Domitila Basios, entre otras luchadoras que pusieron el pecho en la resistencia y lucha contra el golpe de Estado perpetrado en 2019. Y que desde la Alianza de Mujeres continuamos aportando a la construcción de la revolución democrática cultural. Cinco, nos declaramos en permanente estado de emergencia. No bajaremos la guardia, conocemos los métodos y formas de actuar del golpismo y nos mantenemos en pie de lucha en la defensa de este proceso de cambio, construido por el pueblo y para el pueblo, y con la presencia indiscutible de las mujeres. Es dado en la reunión de Alianza de Organizaciones Sociales, Mujeres por la Revolución Democrática Cultural, a los siete días del mes de julio de 2021, con todas las firmas respectivas de diferentes organizaciones matrices de las mujeres. Resolución, otra resolución de la Organización de Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural. Por tanto, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, en uso legítimo de sus atribuciones conferidas, se suelde. Exigimos justicia para las víctimas y familiares de los caídos. Se encata, se acaba y otros sectores, tras la cual, brutal represión y masacres perpetuadas por el gobierno golpista, así como por las hermanas y hermanos que fueron encarcelados, injustamente sometidos a constantes violaciones de sus derechos. Dos, despaldas rotundas a la hermana Lidia Pat, que tuvo la valentía de iniciar las acciones legales contra los golpistas y masacradores. Tres, instamos al órgano judicial, Ministerio Público, que pueda proteger y dar todas las garantías constitucionales a la hermana Lidia Pat, que sistemáticamente viene sufriendo violencia, acoso y amenazas. Cuatro, condenamos y reprochamos toda forma de violencia contra la hermana Lidia Pat. Ha estado en la reunión de alianza de organizaciones de mujeres por la revolución democrática y cultural a los siete días del mes de julio de 2021 años, que también lo tiene todas las firmas respectivas. Hermana Lidia no está sola y hay que, con todas las organizaciones de mujeres, lo vamos a estar acompañando en todo momento. Doña Flora, se va a presentar denuncias, se va a presentar algunas denuncias ¿Contra quiénes han agredido a la señora Lidia Pat? Nosotros ya asumiremos las formas legales que correspondan también como organización, porque la hermana Lidia no está sola, está enfrentando en favor de todos los heridos, de todos los caídos, los muertos, encarcelados injustamente, haciendo ese proceso correspondiente por el incumplimiento de deberes también. Entonces nosotros acompañaremos a él siempre, pero también pedimos pues a las autoridades del gobierno, al Ministerio Público, que dé las garantías correspondientes a nuestra hermana Lidia Pat, como lo dice nuestra resolución. Otra resolución a nivel internacional, que las organizaciones de mujeres, que venimos de diferentes sectores, también es importante el avance que se está haciendo, a nivel internacional. Por tanto, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, en uso legítimo de sus atribuciones conferidas, se pronuncia, uno, expresamos un saludo revolucionario y respaldo consecuente al presidente electo de Perú, hermano Pedro Castillo, como presidente constitucional y legítimo de la República de Perú, y apoyar la lucha del pueblo peruano, que continuó defendiendo su voto ante el intento del golpe de Estado blando. Libreto que ya identificamos en varias ocasiones dentro de nuestro continente y en nuestro propio país, tras las elecciones de octubre de 2019. Dos, elevaron una fraterna y calorosa felicitación a la hermana lideresa del pueblo mapuche, Elisa Loncón, que fue elegida como presidenta de la Convención Constitucional de Chile, que tiene la delicada misión de refundar Chile con integración, solidaridad y plurinacionalidad, del reconocimiento a las naciones y pueblos indígenas. Expresamos nuestro respaldo contundente en ese proceso. Tres, rechazar y condenar los intentos de silenciar la legítima lucha del pueblo colombiano, así como la brutal depresión desatada por el gobierno de Colombia. Y saludamos la perseverancia de las colombianas y colombianos, ya que solo mediante la lucha permanente se construyen procesos revolucionarios desde los pueblos que conquistan las reivindicaciones y los cambios necesarios.